Hoggie Pepe Ken ¿Crees que todos podemos caber en tu cama, Hoggie? Bueno, mi cama es muy pequeña y... ¡Entonces puedo hacer tu cama más grande! Estoy muy cansado Habían diez en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Nueve! Habían nueve en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Ocho! Habían ocho en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Siete! Habían siete en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Adiós! ¡Seis! Habían seis en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó. ¡Cinco! Habían cinco en la cama y el pequeño pidió. ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó. ¡Oh, oh! ¡Cuatro! Habían cuatro en la cama y el pequeño pidió. ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó. ¡Tres! Habían tres en la cama y el pequeño pidió. ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó. ¡Buenas noches! ¡Dos! Habían dos en la cama y el pequeño pidió. ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó. ¡Uno! Había uno en la cama y el pequeño pidió. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Esquidamarín, Katín, Katín, Esquidamarín, Katín, Esquidamarín, Katín, Te amo, Te amo en la mañana y al caer el sol, Te amo en las noches y bajo la luna, Esquidamarín, Katín, Katín, Esquidamarín, Katín, Te amo, Te amo, Te amo, Te amo, Te amo, Esquida marín, catín, catín, esquida marín, catú Te amo Te amo en la mañana y al caer el sol Te amo en las noches y bajo la luna Oh, esquida marín, catín, catín, esquida marín, catú Te amo Esquida marín, catín, catín, esquida marín, catú Te amo Esquida marín, catín, catín, esquida marín, catú Te amo Te amo en la mañana y al caer el sol Te amo en las noches y bajo la luna Oh, esquida marín, catín, catín, esquida marín, catú Te amo Oh, esquida marín, catín, 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 esquida marín, catú Esquida marín, catín, catú Esquida marín, catín, catú Te amo Te amo Bob, 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 bob El granjero en el valle ¡Hey ho! Aquí está el granjero en el valle Bop, bop, papapabo Papapapabo ¡Hey ho! Bop, bop, papapabo Papapapabo Hoggie llama a Jenny Hoggie llama a Jenny ¡Hey ho! Aquí están Hoggie llama a Jenny Bop, bop, papapabo Papapapabo ¡Hey ho! Bop, bop, papapabo Papapapabo Jenny llama mayan Jenny llama mayan ¡Hey ho! Aquí están Jenny llama mayan Mayan llama bari Mayan llama bari ¡Hey ho! Aquí están Mayan llama bari Todos ayuden mí ¡Ok! Un, dos, un, dos, tres 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 ¡Wow! Lo hicimos Bop, 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 papapabo 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 ¡Hey ho! Bop, bop, papapabo 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 El granjero en el valle El granjero en el valle ¡Hey ho! Aquí está El granjero en el valle 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 ¡Hey ho! Aquí está El granjero en el valle Bop, bop, papapabo Papapabo ¡Hey ho! Bop, bop, papapabo 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 Bop, bop, papapabo 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 ¡Hey ho! Bop, bop, papapabo 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 ¡Estoy aburrido! ¿Hay algo interesante para hacer? ¡Oh! ¡Guau! Un amiguito salió a jugar Y saltó en una telaraña Se divirtió muchísimo Que llamó a otro amigo para jugar ¡Hoggy! ¡Hoggy! ¡Aquí estoy! ¡La, la, 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 juguemos juntos! ¡La, la, 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 la! ¡Oh, sí! Dos amiguitos salieron a jugar Y saltaron en una telaraña Se divirtieron muchísimo Que llamaron a otro amigo para jugar ¡Jenny! ¡Jenny! ¿Nos puedes ver? ¡Aquí estamos! ¡La, la, 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 la! ¡Juguemos juntos! ¡La, la, 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 la! ¡Oh, sí! Tres amiguitos salieron a jugar Y saltaron en una telaraña Se divirtieron muchísimo Que llamaron a otro amigo para jugar ¡Barry! ¡Estamos aquí! ¡Oh, no! 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 ¡Oh! ¡Juguemos juntos, Barry! ¡Oh, no! Y saltaron en una telaraña Se divirtieron muchísimo Que llamaron a otro amigo para jugar ¿Qué pasa, amigos? ¡Pocky! ¡Oh, no! 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 Oh, tengo mucha hambre. Entonces, ¿qué tal si traemos algo para comer? ¡Qué buena idea! Pinkfong pone el agua a hervir. Pinkfong pone el agua a hervir. Pinkfong pone el agua a hervir para hacerte. Pili lleva el té, Pili lleva el té, Pili lleva el té, se lo llevó. Jogi hace la sopa, Jogi hace la sopa, Jogi hace la sopa para compartir. Pili lleva la sopa, Pili lleva la sopa, Pili lleva la sopa, se la llevó. Geniornea Magdalenas, Geniornea Magdalenas, Geniornea Magdalenas para compartir. Pili lleva las Magdalenas, Pili lleva las Magdalenas, Pili lleva las Magdalenas, se las llevó. Pili usa la sopa, 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 Pili usa la sopa ¡Mi comida se desapareció! ¡Síganme! ¿Sin quién se la llevó? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh, Billy! ¡Qué comida tan deliciosa! ¡Qué comida tan deliciosa! ¡Qué comida tan deliciosa! ¡Nos comimos todo! ¡Qué comida tan deliciosa! ¡Qué comida tan deliciosa! ¡Qué comida tan deliciosa! ¡Nos comimos todo! Uno, dos, ato el zapato, tres, cuatro, abro la puerta, cinco, seis, tomo las ramas, siete, ocho, las organizo, nueve, diez, termine. ¡Hazlo otra vez! ¡Sí! Uno, dos, ato el zapato, tres, cuatro, abro la puerta, cinco, seis, tomo las ramas, siete, ocho, las organizo, nueve, diez, termine. ¡Hazlo otra vez! ¡Sí! Uno, dos, ato el zapato, tres, cuatro, abro la puerta, cinco, seis, tomo las ramas, siete, ocho, las organizo, nueve, diez, termine. ¡Hazlo otra vez! ¡Sí! ¡Hazlo otra vez! ¡Sí! Uno, dos, ato el zapato, tres, cuatro, abro la puerta, cinco, seis, tomo las ramas, siete, ocho, las organizo, nueve, diez, termine. ¡Hazlo otra vez! ¡Vamos! ¡Ata el zapato, vamos! ¡Ata el zapato, vamos! ¡Ata el zapato, vamos! ¡Ata el zapato, vamos! Ahora es el momento de Hoggie. ¡Ja! ¡Jenny! ¡Ja! ¡Pocky! ¡Ja! ¡Ahora, mi turno! ¡Ja! ¿Están todos listos? ¡Más rápido! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Uno, dos, hazlo el zapato Tres, cuatro, abro la puerta Cinco, seis, tomo las ramas Siete, ocho, las escanezor Nueve, diez, terminé Hazlo otra vez ¡Vamos, hazlo el zapato! ¡Vamos, hazlo el zapato! ¡Vamos, hazlo el zapato! ¡Vamos! ¡Vamos! Hormigas marchan de una en una ¡Oh sí! ¡Oh sí! Hormigas marchan de una en una ¡Oh sí! ¡Oh sí! Hormigas marchan de una en una ¡La más pequeña se chupa un dedo! ¡Y todas marchan bajo la tierra y salir de la lluvia! ¡Bum, bum, 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 bum! Hormigas marchan de dos en dos ¡Oh sí! ¡Oh sí! Hormigas marchan de dos en dos ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! Hormigas marchan de dos en dos ¡La más pequeña mira al río! ¡Y todas marchan bajo la tierra y salir de la lluvia! ¡Bum, bum, 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 bum! Hormigas marchan de tres en tres ¡Oh sí! Hormigas marchan de tres en tres ¡Oh sí! ¡Oh sí! Hormigas marchan de tres en tres ¡La más pequeña sube al árbol! ¡Y todas marchan bajo la tierra y salir de la lluvia! ¡Bum, bum, 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 bum! Hormigas marchan de cuatro en cuatro ¡Oh sí! ¡Oh sí! Hormigas marchan de cuatro en cuatro ¡Oh sí! ¡Oh sí! Hormigas marchan de cuatro en cuatro La más pequeña los anima Y todas marchan bajo la tierra Y salir de la lluvia Bum, 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 bum Hormigas marchan de cinco en cinco Oh sí, oh sí Hormigas marchan de cinco en cinco Oh sí, oh sí Hormigas marchan de cinco en cinco La más pequeña se saluda Y todas marchan bajo La tierra y salir de la lluvia Bum, 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 bum Hormigas marchan de una en una Oh sí, oh sí Hormigas marchan de una en una Oh sí, oh sí Hormigas marchan de una en una La más pequeña se para y dice ¡Listo! Y todas marchan bajo la tierra Y salir de la lluvia Bum, 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 bum ¡Aprendamos nuestros cuerpos! ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas y pies 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 Rodillas y pies Ojos que alejan sin boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y cabeza Mueve, mueve, mueve la cabeza Mueve, mueve tu tono ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y hombros Agarra los hombros de tu amigo Agarra, agarra Es tu turno ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y rodillas Salta, salta, dobla las rodillas Salta, salta, es tu turno ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Toca, toca, toca tus pies Toca, toca, es tu turno Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Bailemos juntos! Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros y boca y nariz Respira con tu boca y nariz Respira, respira, es tu turno Rema, rema, rema tu bote por la corriente Alegre, 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 alegre La vida es un sueño Uno, dos, un, dos, tres, cuatro Rema, rema, rema tu bote por la corriente Alegre, 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 alegre La vida es un sueño Alegre, 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 alegre La vida es un sueño Rema, rema, rema tu bote por la corriente Alegre, 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 alegre La vida es un sueño Alegre, 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 alegre La vida es un sueño Rema, rema, rema tu bote por la corriente Alegre, 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 alegre La vida es un sueño Alegre, 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 alegre Una, dos, un, dos, tres, cuatro Rema, rema, rema tu bote por la corriente Alegre, 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 alegre Alegre, alegre, la vida es un sueño Alegre, 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 alegre La vida es un sueño ¡Piu! ¡Estamos a salvo! ¡Cantemos juntos! Rema, rema, rema tu bote Por la corriente Alegre, 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 alegre La vida es un sueño Rema, rema, rema tu bote Por la corriente Alegre, 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 alegre La vida es un sueño Alegre, 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 alegre La vida es un sueño ¡Hoy es día de picnic! ¡Wow! ¡El clima es perfecto! ¿Qué debo preparar para el picnic? Comida deliciosa para compartir ¡Estoy listo para ir! ¡Wow! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Vuelve otro día más! ¡Quiero ir de picnic! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! Vuelve otro día más ¡Quiero ir de picnic! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vuelve otro día más! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Vuelve otro día más! ¡Hoy es día de picnic! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Vuelve otro día más! Hoy es día de picnic Lluvia, lluvia, vete ya Tal vez podemos divertirnos más en un día lluvioso Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Haremos nuestro picnic Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Jugaremos como siempre Lluvia, lluvia, vete ya Cuando sea con amigos Feliz, feliz día Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Haremos nuestro picnic Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Jugaremos como siempre Lluvia, lluvia, vete ya Cuando sea con amigos Feliz, feliz, feliz día Vuelve otro día más Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Incy Wincy araña subió por el renaje Vino la lluvia y se la llevó Estalló el sol y secó la lluvia Incy Wincy araña otra vez subió Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy, Incy Wincy, ¡sí! Incy Wincy araña subió por el renaje Vino la lluvia y se la llevó Estalló el sol y secó la lluvia Incy Wincy araña otra vez subió Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy, Incy Wincy, ¡sí! Incy Wincy araña subió por el renaje Vino la lluvia y se la llevó Estalló el sol y secó la lluvia Incy Wincy araña otra vez subió Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy, Incy Wincy, ¡sí! Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy araña subió por el renaje Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Incy Wincy araña otra vez subió Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy, Incy Wincy, sí Incy Wincy araña subió por el drenaje Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Incy Wincy araña otra vez subió Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy, Incy Wincy, sí Chucu, 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 Chucu Nos vamos, todos a bordo En la estación temprana en la mañana Mira los trencitos todos en orden Mira al conductor tirar de la manija ¡Chucu, Chucu, 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 Chuc ¡Qué tan divertido sería tomar un tren real! ¡Haré uno para ti! ¡Wow! ¡Es un tren real! ¡Tomemos el tren para visitar a nuestros amigos! Chucu, 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 clán, clán Chucu, 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 clán, clán ¡Chu, chu! ¡Todos a bordo! ¡Aquí vamos! En la estación temprano en la mañana Mira los trencitos todos en orden Mira al conductor tirar de la manija ¡Chucu, chucu! ¡Nos vamos! ¡Siguiente estación! En la estación temprano en la mañana Mira los trencitos todos en orden Mira al conductor tirar de la manija ¡Chucu, chucu! ¡Nos vamos! ¡Todos a cantar! ¡Chu, chu! Chucu, 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 chucu ¡Glan, Glan! Chucu, 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 chucu ¡Glan, Glan! ¡Chu, chu! busca hockey en español en youtube